Música El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azulquita, azulquita, azulquita Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da para al bar Y dice así Cumbia Cris El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azulquita, 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 azulquita Si te invito para el baile ella no puede faltar Los domingos en la playa ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso nos tenemos que apurar Porque si ella nos descubre hay la que se nos va a armar Y dice así Cumbia Cris El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azulquita, 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 azulquita A ver esas palmas Con el ritmo, viejito Y los cumbia Cris El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azulquita, 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 azulquita Azulquita, 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 az A suquita, a suquita, a suquita, a suquita A suquita, a suquita